Un joven que salió de cacería en el poblado de San Pablo, Pistún, perdió la vida al caer en un pozo, lo que provocó que accionara su escopeta lesionando a su compañero de un disparo en el abdomen. Por la gravedad de las heridas, el lesionado fue trasladado al Hospital General de Champotón para su atención médica. Su estado se reporta como estable.